Go Go Oh my god daddy stop Don't give me Go Go Contigo Suerte Ti Era Ti Go Go Tu Estes en mi pie Con esas noches de Mi Uh My vagina Yo te creia Y fuiste el error de mi Who say? De mi Who say? My vagina Que todo era fantasi Persones I Sto Oh No Gracias por ver el video.